Esto de una forma es un reflejo de que necesitamos algún lugar donde tirar los residuos por ahí de mayor volumen o los fines de semana cuando no hay recolección, en algún lugar cerca, que nos quede no tan lejano. Y por eso la MUNI, como ya sabrán, está trabajando en la estación de transferencia, donde en pocos días se va a estar inaugurando y ahí van a poder ir y arrojar los residuos, clasificados obviamente, pero bueno, de una forma también de poder... A veces no queremos tenerlo los fines de semana en nuestra casa y esperar a los días en la semana. Lo van a poder hacer ahí, que va a estar abierto siempre. ¿Ya está determinado el lugar donde va a estar ubicado? Sí, 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 en el predio del Corral Municipal. La idea es que todos sigamos respetando el calendario de recolección, eso le pedimos a la gente, que sabemos que en este tiempo de cuarentena hemos estado generando mucho más residuos, estamos más tiempo en casa, muchos aprovecharon a limpiar, entonces generaron más residuos. Pero bueno, la idea es que sigamos con esto, esto es un esfuerzo de todos, ¿no? O sea, siempre decimos que el 50% es del Estado, del municipio, y el otro 50% es de la gente que tiene que colaborar. Desde que está la planta, la verdad es que la gente colabora mucho más. Pero bueno, igualmente necesitamos siempre mantener esto vivo y vigente, y bueno, quienes no puedan tenerlo ese fin de semana y aguantar hasta el lunes a sacarlo orgánico, bueno, van a poder llevarlo a esta estación de transferencia. Es entender también, Juan, por una parte desde la comunidad, que con este gesto ya estamos ayudando un montón al municipio, ¿no? Un montón. Cuando van a la planta, a la planta recicladora, no podemos hacer las visitas por cuestiones obvias, pero el primer cartel dice que el 50% de los residuos son orgánicos, de los que generamos en pose, y si separamos en casa, la mitad del trabajo ya está realizado, y la otra mitad es la que se hace en la planta, ¿no? A separar en casa, entonces. A separar en casa.